Bienvenidos a este canal Yo me llamo Alma Y si eres nueva te doy la bienvenida Encontraste el canal de Alma Latina 29 Y si eres un chico también que estas viendo mi video Pues te mando también un saludo Y muchas muchas gracias por quedarte A ver este video Vamos a comenzar, ustedes ya saben A todas las que son nuevas, bienvenidas Yo siempre les estoy animando a tomar Más agua para que tengas un cutis Muy bonito, así que traete tu botellita De agua Esta es mi cuarta botella Y también las invito a que te hagas Un café, un té, un chocolate Lo que te guste, tomar mientras ves mi video Yo prefiero café porque soy Cafetera De corazón, comencemos Mis amores en este video les quiero hablar De cremas que me he terminado Solamente una es la que no he terminado Porque es la que estoy utilizando Cremas para los ojos, esta área tan delicada Que tenemos, yo soy de piel Normal a seca, les hice un Video de mis cremas para piel normal A seca, vaya Estoy repitiendo mucho eso La redundancia Abajo les voy a dejar el link Por si te gustaría ver el video Me las terminé A mi me gusta recomendar Productos que de verdad Yo he terminado Productos económicos Porque es lo que yo compro Y bueno chicas Vamos a comenzar Porque ya no se cuanta memoria Tengo en esta cartita O tarjetita La primer crema que les voy a recomendar Y que me gustó Y que es económica Es de la marca Equate Esta la compré En la Walmart Esta crema Ya me la terminé La recomiendo Creo que costó como Entre 10 o 15 dólares La verdad que Siempre las cremas Para los ojos Para la cara Y para el cuello Son un poquito más caras Pero a mi me gustó Me hidrató Como les digo No vi super super gran diferencia La verdad Pero me gustó Porque No está pegajosa Se absorbe muy bien Les voy a repetir Es de la marca Equate Es la que yo terminé Y la segunda Esta me encantó Esta si si me encantó Es de la marca Pureless Es I adore serum Déjenme les enseño Me encanta a mi esta marca Yo no la compré Esta me la dieron Cuando fui al evento De Ipsy No fue este año Fue el año pasado Pero como Me dieron varios productos O yo Colecté varios productos Me tomó un tiempo En terminármela Pero la verdad Que si me gustó Creo que no se ve Chicas También A ver A ver Ahí está Como les digo Si no se ve muy bien Les voy a hacer un close up Pero a mi me gusta mucho Esta me hidrató la piel Yo sentía Había días Cuando empecé a utilizar esta Fue cuando Fernando entró A una etapa Que no dormía muy bien En la noche Si no lloraba Solamente quería comer Y comer Y comer Pero se despertaba Unas 10 o 15 veces No llorando Nada más así Pero pues yo me despertaba Y yo cuando me despierto No me puedo dormir rápido Y sentí yo que esta Me hidrataba la piel bien Porque yo si Esto lo sentía De por si siento Que desde chiquita Tenía yo Como unas arruguitas Aquí desde chica Pero entonces La otra marca que me encantó Es de la marca Número 7 Esta la agarré yo en especial En la Target Junto con la cara De La crema para la cara Perdón Yo les hice el video Ahí les mostré De verdad Chicas que vean Me gusta mucho A mi este empaque Porque es plastiquito Y es muy fácil De sacarle la última gota A las botellitas Especialmente Las que son súper caras Porque los ojos Siempre Yo ando buscando Las ofertas Cupones y todo eso Pero le digo A veces no encuentro Porque las Porque la mercadoteña Para la mujer Wow O sea Te ponen las cremas Caras y todo Y uno Pues quiere sentirse bien Y verse bien Claro Uno paga Y las cremas De los ojos Son súper En mi punto de vista Caritas Pero les digo Yo le corté Y esta es la marca Número 7 Me encantó Protege Perfecciona El ojo De verdad Que la puedes encontrar En la target Yo las he visto Aún la tienen No la tienen especial Pero si las tienen Espero estoy viendo Que se vea chicas Marca número 7 O número 7 Casi no Como les digo No he escuchado Muchas youtubers Que hablen de De este tipo de marca Y la última Chicas Me encanta Me encanta Estoy fascinada De hecho Ahorita que la abrí Ay que se me cae Chicas Se me cae Y casi le digo Oh no Cuando se me cayó Le dije Oh no No puede ser No puede ser Mi esposo Que paso Que paso Se me cayó Y si se me tiró Un poquito De lo que Es que Estas cuentan Cargo 25 costó La verdad De hecho En el video De las cremas Que hice Una chica Me dijo Te recomiendo La marca De Olay Porque yo le dije Que me encanta También esa marca Una crema Para los ojos Y me dijo El nombre Y yo le dije Ok la voy a intentar La voy a intentar Y esa misma noche Cuando estaba contestando Los mensajes La vi mi cara Y me puse yo Mi mascarilla Y empecé a aplicarme La crema Para los ojos Y yo leí Olay Eyes Ultimate Eye Cream Y era la misma Que la chica me había recomendado La misma Pero bueno Chicas Vean A mi me gusta Mucho 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 Esta crema Es como un colorcito Como un color Cremita Peach Me encanta Si lo único Que la primer vez Que me la puse Me la Me puse Como les digo Yo me pongo bastante Y no me la No me la aplique muy bien Y cuando empecé A ponerme el maquillaje Yo me quedé así Como que Como que se me resecó Pero ten Tuve yo que aplicármelo Un poquito mejor Así golpecitos O untártela Despacito Suavecito Porque esta área Es muy delicada Es la que se nos arruga más Pero Es que también Nos reímos Y a mi cuando me río Se me hacen las arrugas Por acá Pero la verdad chicas No en serio Ya Me encanta La marca de Olay No sé si es nueva La verdad Tire el empaque Así que Recuerda Cuida tu piel Cuida tu cuerpo Cuida tu mente Tu salud Ahorita estoy en esta etapa De animar A todas las chicas Que me siguen Tanto en mi Snapchat Mi Instagram Y aquí Que ven mis videos O en mi página De Alma Latina 29 También es una página De Facebook Las animo A tomar agua A comer saludable A que estemos nosotros Saludable mentalmente Y físicamente Para poder Tener más energía Y estar conviviendo Con nuestra familia Nuestros niños Nosotros que de mamás No solamente Somos mamás Somos doctoras Enfermeras Psicólogas Maestras Somos amas de casa Cocineras Tenemos muchos trabajos Entonces Pero hay que darnos Un tiempecito Para nosotros Para cuidarnos Nuestra piel Para arreglarnos Ustedes ya saben Que yo siempre les digo No la fodongues No den fodongas Chicas Anímense Pónganse un jeans Una blusita Pónganse un poquito De maquillaje Hace un chonguito Y aunque estés en casa Arréglate No te pongas Así las zapatillas Todo el glamour Algo sencillito Pero de verdad Que no andes En pantuflas No andes Así en pants Porque te desanimas Como que siento Que más flojera te da Así que Aquí está tu amiga Alma Para que te ayude Te anime Échale ganas Si estás empezando A hacer ejercicio De verdad Que animo Poco a poquito Yo he visto Que unas chicas Me dicen Oh my god Vas al gimnasio Ya me dices Ánimos De verdad Que a mí me encanta A mí me encanta Leer eso Que las motive Y yo Que las ayude En lo que más pueda Bueno mis amores Eso es todo Por este video Espero que les haya gustado Y recuerden Dile no a los fodongues Nos vemos muy pronto Les mando muchos abrazos Muchos besos En cada cachete Y nos estamos viendo pronto Sígueme en mis redes sociales No te olvides De darle click En el botoncito rojo Para que Estés suscrita A este canal Y te llegue la notificación De cuando yo suba video Y también Regálame tus deditos arriba Para que yo sepa Que si te gusta Pues mi video Right Porque pues si no te gusta Pues Vas a tener que darle dislike Dile no a la fodongues Y nos vemos En mi próximo video Chicas Porque está haciendo un aire No sé si escucho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!